Hola papis, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto, señores, bienvenidos, señores, a un nuevo video al canal, bienvenidos, señores, esto es muy nuevo porque nunca he hecho reacciones en Warzone 2, pero van como 3, 4 personas, no voy a decir que muchas, 3, 4 personas que me dijeron, oye Cheto, reacciona el video del último círculo de Warzone 2, es divertido, dejen de llorar, porque, a ver, quiero que quede esto muy claro, yo era jugador de Apex, llegué a jugar Warzone 1, no me casé tanto con Warzone 1 como mucha gente está casada, y a mí en lo personal, Warzone 2 se me hace divertido, Warzone 1 se me hacía muy divertido, Warzone 2 se me hace muy divertido, pero he visto como esta pelea constante en grupos de Facebook, en grupos de Twitter, bueno en Twitter, en diferentes plataformas, sobre que Warzone 1 es mejor que por el Slate Cancel, que Verdans, que Revirt, que esto y que lo otro, yo soy un poco más hacia el modo de Battle Royale, me gusta más el Battle Royale, yo siento que Revirt no es un Battle Royale, Warzone 1 por Revirt, entonces, me dijeron, ve este video, te vas a divertir mucho, es el último círculo, yo lo sigo a este muchacho, la verdad es que hace unos videos, pasé y empezamos de lanza, Ahorita actualmente, vamos a pasar a verlo, no me quiero enrollar más, iré deteniendo el video, son 15 minutos de video, iré deteniendo el video, si hay algo que quiero comentar o no, mientras tanto pues, pues vamos a verlo, a ver Yo adoro a Warzone 2 Pero parece que el resto de la comunidad no Ahora, yo sé como se ve esto, Félix, ¿estás defendiendo a Warzone? ¡Eres un vendido! Lo sé, pareciera que Activision finalmente me compró con viajes a Los Ángeles, crocs de Call of Duty y un rompecabezas de Call of Duty, pero no, genuinamente me divierte este juego, o sea, créeme, me iría mucho mejor haciendo otro video como este Y uníndome al tren del mame de odio hacia este juego, pero por un momento, acompáñame mientras te cuento esta historia Infinity Ward tenía una misión imposible, ¿cómo creas una secuela? Es más, ¿por qué necesitas una secuela? Juegos como Fortnite, Apex Legends y PUBG llevan años recibiendo actualizaciones constantes, actualizaciones que... Bueno, a ver, vamos a dejar algo claro De Fortnite no sé De PUBG tampoco, pero la gente sabe que yo jugaba en Apex, jugaba Apex y jugaba mucho Apex Apex no tiene actualizaciones constantes, o sea, Apex es el juego, creo que, con menos actualizaciones que existe en el mundo del Battle Royale O sea, Apex tiene una actualización cada dos meses, cada tres meses, cada cuatro meses, si es que cambia de temporada Las máximas actualizaciones que tenemos es cada mes y medio cuando cambia el split Que cambia la rotación de mapas, de ranks, es todo lo que tenemos, o sea, así que Creo que Apex queda excluido, Fortnite yo creo que sí, Fortnite siempre lo actualizan bastante y PUBG, pues no sé Refrescan al juego para evitar caer en lo repetitivo Y tú... Apex es repetitivo, pero es muy buen juego, pero... vamos, veamos Warzone, pudiste haber hecho lo mismo, de por sí ya tienes un motor gráfico sólido Eso es verdad Gameplay divertido Me divertía mucho Warzone 1, a pesar de que las armas fueron un láser, era divertido, a lo mejor porque no lo había jugado tanto tiempo Pero por ejemplo, este Warzone 2 tengo ya casi 300 horas, son casi 8 o 9 horas diarias de juego, en dos meses, y me divierte mucho igual Y un mapa que todos aman, nada más... A mí no me gustaba revierto Tenías que tirar este mapa a la basura, metías a este nuevo, actualizabas el juego con todas las armas nuevas de Modern Warfare 2 Y listo, pero en lugar de eso, decidiste empezar desde cero A la bestia, sí Ok, nada más toma en cuenta que si vas a sacar una secuela, tienes que superarte en todas estas áreas Pero al mismo tiempo, debes justificarlo con mecánicas nuevas Pero al mismo tiempo, debes mantener el sabor del juego original Y todo esto mientras desarrollas una campaña, un multijugador y un modo cooperativo Como dije, misión imposible 16 de noviembre de 2022 Se estrena Warzone 2 Pero esto no es Warzone El movimiento es más lento, no puedes comprar loadouts Y cosas como lootear ahora son... Bueno, actualmente ya puedes comprar loadouts, ¿no? Yo creo que cuando hizo este video, obviamente, tarda semanas en poder editar los videos de esta forma Pero yo ahorita ya se puede No habían pasado ni 24 horas y el juego ya estaba... Yo he visto muchísimos videos de mucha gente diciendo esto, bros Muchos videos de que el juego está muerto, que Warzone está muerto, que no sé qué Bro, a Warzone y a Modern Warfare 2, que al final de cuentas son el mismo juego Entre Warzone 2, Warzone 1 y Modern Warfare son al final de cuentas seguidores que siguen la saga Siempre tienen más de 100 mil, si sumas todo, tienen más de 120, 120 mil espectadores en Twitch Todos los días, ¿sabes? Y en las mañanas que streaman los streamers top, tiene casi 150 mil si sumas todo, ¿sabes? Warzone 2 se mantiene con 70, 80 mil viewers O 90 mil, Modern Warfare con 20 mil, 30 mil Y igual este de Warzone 1 con 20 mil creo Entre comillas, muera mil Entonces, ¿qué salió mal? Creo que el error más grande de Call of Duty fue que quiso entregarle una experiencia auténtica de Battle Royale A una comunidad que se había olvidado de qué trataba Es que yo jugué Rebirth muy poco porque Rebirth lo jugaba con... Lo jugué con Nava, Clan Nava, que es un tiktoker con medio millón de seguidores Yo jugué Rebirth muy poco y Rebirth no es un Battle Royale Rebirth es un tipo juego arena como jugar un Halo o jugar un Team Deathmatch, ¿saben? O sea, Rebirth es porque mueres, revives, mueres, revive, mueres, revive Y si no revives, te reviven Entonces, al final de cuentas, no es un Battle Royale El Battle Royale solo tienes una vida, más el Gulag Y de ahí en fuera se te llegan a revivir, ¿no? Entonces, no es un Battle Royale Un Battle Royale Porque seamos honestos, una vez que inició 2022 Todos nos fuimos a la Isla Renacimiento Y para ese entonces, ya nadie quería tocar a Caldera ¿Y por qué lo harías? La Isla Renacimiento era perfecta El mapa era pequeño, entonces siempre había acción constante Si morías, podías regresar en menos de 30 segundos Por lo cual, nunca perdías tu tiempo en lobbies Tu caja de armamentos caía rápido Y te permitía jugar con tus armas de una manera instantánea Y finalmente, no necesitabas a un grupo de amigos para pasártela bien El juego era igual de bueno con randoms Sin embargo, la Isla Renacimiento nunca fue un Battle Royale En realidad era un Team Deathmatch Y esto era algo totalmente ajeno a la experiencia que Caldera E incluso Verdansk intentaron presentarte Y entonces... Es lo que les mencionaba Llega Infinity Ward Le quita tu juguete favorito Y se deshace de él para siempre Y en cambio, te entrega un nuevo juguete Entonces juegas con él por unas horas Y regresas al problema de antes Esto no es Warzone Y entonces surge la pregunta Técnicamente si es Warzone porque dice Warzone 2 Técnicamente Pregunta ¿Qué es Warzone? ¿Y por qué esta versión de Warzone no es Warzone? No hay movimiento en Warzone 2 Y por tanto, la comunidad concluyó que este juego fue diseñado para mancos Casuales Bots Ok, podemos dejar de pretender Sí No hay movimiento Pero el único skill gap que existía en Warzone Era el Slide Cancel El Burning Hop Y el Joom Shot Y cuando te botabas igual al suelo y brincabas otra vez Habían 4 mecánicas de movimiento Si hablamos de mecánicas de movimiento Por ejemplo, en Apex te puedo mencionar fácil 8 ahorita Está el Wild Jump El Top Strafe El Neo Strafe El Mantle Jump El Elite Jump El Super Glide El Super Glide con Neo Strafe El Super Glide con Top Strafe Te acabo de mencionar 8 mecánicas de movimiento El skill gap de movimiento en Apex es muy amplio La diferencia de Warzone Warzone había 4 mecánicas de movimiento Entonces Obviamente la gente que está muy acostumbrada al movimiento de Warzone Uno va a sentir ese cambio muy feo Yo no lo sentí porque no estaba tan acostumbrado a eso Pero aún así vengo de un juego que Que es de un movimiento muy O sea, Apex La cuestión de movimiento de Apex es bestial Y aún así El Warzone 2 me divierte Digo, pero es mi perspectiva A este enorme skill gap Porque, en serio Quiero que alguien me explique la dificultad De controlar armas como estas Creo que si no me equivoco Este era el meta de Vanguard, ¿no? Y, bro O sea, hacer Esto con los gatillos De cero skill O sea, las armas bien tuneadas y bien armadas No se movían nada Y no mames Incluso los subfusiles eran armas que ni tenías que apuntar O sea, nada más mira esto Es más, lo voy a poner de esta manera Warzone 2 tiene más skill gap en su gunplay Que Warzone 1 Las armas en Warzone 2 No tienen retroceso fijo Este siempre cambia a la hora de disparar Por lo cual, derretir a alguien a largas distancias Es mucho más difícil Que quede claro que dijo gunplay O sea, es mecánicas en cuanto a disusar las armas No gameplay Que ya el gameplay aborda todas las mecánicas de movimiento Las mecánicas de disparo Dijo gunplay De hecho, disparar un arma de Warzone 2 Y disparar un arma de Warzone 1 Es Hay una diferencia abismal O sea, Warzone 2 Las armas, por mejor tuneadas que las tengas Se mueven horrible Porque el recoil es 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 diferente Es random Es aleatorio A diferencia del recoil de Warzone 1 Que muchas armas eran láseres Y simplemente con hacer el estique hacia abajo Pues ya Ahí tiene mucha razón Aunque no es imposible Si eres un buen jugador No deberías de tener pedos controlando el retroceso Pero bueno Lo importante es que ya no hay movement Y si ya no hay movement Solamente estás fomentando un estilo de juego campero Pues Para hablar sobre eso Tengo que echarle un vistazo Yo no creo eso Yo no creo eso Creo que Bueno, veamos Tazo al nuevo mapa Al Masra Y todos sus interiores Están específicamente diseñados Para poder combatir a los camperos Sí Debido a que cada edificio Es el único juego de Call of Duty o de Warzone Por ejemplo, en Warzone 1 me mataban mucho los camperos Porque en Warzone 1 recuerden que tenían Las casetas de madera Que solo tenían una escalera Tenían la torre de esta Del aeropuerto Subirte a un techo Solamente podías subir por dos zips Dos cuerdas Para poder llegar ahí O sea, era imposible bajar a camperos ¿Sabes? Y aquí hay muchas mecánicas Que te permiten De hecho, la mecánica de escalar Te permite llegar por lugares Que no tienes ideas Que te van a llegar ¿Sabes? Entonces puedes sacar a los camperos Y hay muchos agitamentos Que también Las granadas de perforación Las granadas de visión Las stunts Las flashes Hay muchas granadas Igual que te ayudan muchísimo A sacar camperos El oficio tiene múltiples entradas Haciendo que campear una posición Sea mucho más difícil Porque, por si ya lo olvidaste Verdansk estaba lleno De estos paraísos para camperos Tenías la torre de control En el aeropuerto Los áticos en las casas Todo downtown En cambio Veamos como lo hace Al Mazra En este clip Mis compas y yo Estamos intentando eliminar A un equipo Que está atrincherado En el segundo piso De esta casa Las escaleras Las tienen bien Que buenas animaciones Usa Feli Darnos ganadas Afortunadamente A un genio En Infinity Ward Se le ocurrió colocar Un basurero Justo debajo De esta ventana Me trepo sobre él Entro por la ventana Fallo me palas El wey se paniquea Why are you running Y logramos deshacernos De este equipo En este clip Mi duo y yo Sabemos que hay alguien Escondido en esta casa Me aviento un parkour Por afuera El wey nos está esperando En las escaleras Y Y también No solo es el mapa Hay tantas funciones Específicamente diseñadas Para combatir a los camperos Granadas de visión La habilidad de disparar Mientras subes por un papel Hasta el dron bomba El brom domda Es una excelente Pero creo que está desactivado Pero también es una manera De deshacerte de camperos Que están en lugares Y de hecho En esta torre Tiras un airstrike ahí Te tiras un airstrike ahí Y les pega Y les pega Aunque estén bajando la escalera Aunque estén a la mitad El airstrike les pega Brom domda Es una excelente manera De deshacerte de camperos Que están en lugares Inalcanzables Aunque a veces Siento que está muy OP Entonces Tienen que entender Que este juego Te da las opciones Para combatir a los camperos Pero El problema Es que tú Sigues jugando Warzone 2 Como si fuera Warzone 1 Y ya te crees Aidan No mames Analicemos este clip Una vez más Aquí Aidan ya sabía Que había gente En esta casa Y en lugar de retrocederse Decidió seguir corriendo Bueno estaban a la derecha Estaban hacia la derecha Como por este lado Así enfrente Mientras movía su cámara A los lados Y luego Decide quejarse De que no hay Outplay potential Cuando el wey Se entregó De esta manera Y esto nos lleva Al otro argumento En contra del juego El juego Es lento Y yo Comparto este sentimiento Hay mecánicas Que te ayudan Que el juego Sea más rápido Al Mazra Puede que sea Un mapa enorme Pero no tiene por qué Ser lento Incluso el juego Ya tiene maneras De acelerar el ritmo De las partidas Tienes UAVs Los contratos de recompensas Las tiendas Todas estas cosas Son maneras Los strongholds Las fortalezas De incentivar peleas El problema Es que no hay Suficientes de ellas En el mapa Y entonces Para cuando ya cierre El segundo círculo Te habrás quedado Sin contratos Después Las tiendas Están limitadas A un UAV por persona Por alguna Estúpida y extraña razón Y las tiendas Son lugares Donde sabes Que habrá gente Porque todos Eventualmente Tenemos que ir a una Pero de nuevo El problema Es que hay Muy pocas tiendas Esparcidas Alrededor del mapa Por lo cual Vas a pasar Muchísimo tiempo Rotando Buscando peleas Y rotando Y buscando peleas Yo creo que eso te pasa Cuando eres nuevo En el juego Digo no me creo Un experto Y quiero que quede Esto muy claro No soy un experto Soy un jugador Como tú Y como yo Bueno como tú Somos iguales Pues Jugamos igual Yo creo que Yo por ejemplo Últimamente he estado Utilizando La mecánica De utilizar El vehículo blindado El blindado es buenísimo O sea Vas Agarras un contrato Agarras blindado Vas Matas el contrato Vas a una gasolinera Agarras contrato O sea Es una mecánica Que vuelve al juego Bastante Rápida Compra suave Agarras una gasolinera La gasolinera siempre Tiene dinero Y muchas tiendas Están cerca de la gasolinera Se han dado cuenta Que siempre Hay tiendas Por ejemplo Aquí en el gameplay Tenemos una tienda aquí Y la gasolinera está acá Entonces Se puede Agilizar el juego El problema es que Tenemos miedo Siempre a agarrar los vehículos En Warzone A mí me pasaba en Warzone 1 Y en este Warzone Da mucho miedo A agarrar vehículos Pero el blindado Pero el blindado Es muy buena opción El blindado Y lo que es la homer La camionetilla esa La doble cabina También es buenísima Sí, para qué te miento El juego es lento Lo cual es una enorme decepción Porque los pocos enfrentamientos Que tienes en una partida Siempre son chingonsísimos Bueno ¿Lento en comparación a qué? ¿Lento en comparación a Warzone 1? Sí ¿Lento en comparación a Rebirth? Sí ¿Lento en comparación a PUBG? No ¿Sabes? O sea Hay que comparar No digo Si comparas Warzone 2 Con Warzone 1 Obviamente va a ser más lento Warzone 2 Pero los endgames Los ciclos finales de Warzone 2 Los enfrentamientos de Warzone 2 Son una bestialidad No le llegan a los talones Warzone 1 O sea Warzone 2 Es una bestialidad De cómo puedes jugar un círculo final O sea Hay unas formas bestiales De cómo poder jugar círculos finales Y yo creo que Esto le da mucho hincapié Al competitivo De partidas privadas Y mucho hincapié A mejorar muchísimo En cuanto al gamesense No tienes que ni siquiera ser tan bueno Para ir mejorando en el juego O sea Viendo círculos finales O sea Considero eso ¡Uy qué buena! Warzone 2 Warzone 2 Disparando y corriendo Disparando y corriendo Tienes un segundo para flaquearte Regresas a la acción Y muy apenas Sobrevives ese enfrentamiento Estos son los momentos Que adoro De Warzone 2 Esa intensidad Y jugadas cardíacas Que Verdansk Nos llegó a ofrecer En su momento ¡Qué buena! Pero ahora El problema Es tener Esas experiencias Más de una vez Por partida Pero bueno Como les decía ¿Qué es eso? El chat de proximidad ¡Ay qué buena! No sé quién fue El genio Que decidió meterle Chat de proximidad Al juego Con la comunidad Más tóxica Del mundo Pero ese güey Merece un aumento Yo adoro El chat de proximidad Podrías agarrar Al peor puto juego Del mundo Darle chat de proximidad Y automáticamente Se convierte En un buen juego Te pones bien cachón Deja tu puta madre Adoro esta mecánica Porque no solo logra Que te inmerses Por completo en el juego Sino que también Crea un chorro De experiencias únicas Y cagadas En cuanto a gameplay Puedes usarlo Para intimidar A tus enemigos Crear nuevas amistades Y deja túlo cagado También tiene Sus usos tácticos Quizás quieres Revivir a tu compa Pero al momento De llegar a la tienda Ok ya sabes En donde no revivir Quizás puedas Aplicar un poco De deshonestidad Táctica Ese clip ya lo vi Le dije a gente por atrás En fin Las posibilidades Son infinitas Ok siguiente diapositiva Looting ¿Qué pasó? Lootear solía ser Un sistema Super simple En Warzone 1 Nada más Caminaba sobre un cuerpo Y el juego Automáticamente metía Todo el dinero Placas y balas En tu inventario Warzone 2 Introdujo a una mochila Y la comunidad Y la comunidad Es que no entiendo Es que no entiendo Revinaron el juego Pero es más Yo me siento Yo me siento muy cómodo Con ese tipo De luteo Porque estoy acostumbrado A lutear en Apex Siento que de hecho Es mucho más simple El luteo de Warzone Que el de Apex Apex hay ítems Donde tienes que dejar Apretado el botón De hecho hay escudos Que suelo apretarle Y ya lo cambias Hay escudos donde Tienes que dejar Apretado el botón Para que se cambie Hay artículos O sea Yo siento que Apex Es un poquito Siento que Warzone Es más simple Que Apex En el luteo Simple de lo que parece No me siento tan Perdido X Abres una mochila Y el juego Automáticamente Guarda el dinero Y munición Que estés usando Y ya después Puedes detener Con calma Para sacar cosas Como rachas de bajas O self revives Esta mecánica Honestamente Es una espada De doble filo Porque realmente Tienes que parar Todo lo que estés haciendo Para poder organizar Tu inventario Y también es un pedote Porque mi personaje Se apendeja Cuando quiere recoger algo Está ahí cabrón Lo tienes enfrente Nada más Ábrelo wey Pero el hecho De que pueda cargar Lo que sea Y cuanto sea Abre otra nueva Caja de posibilidades Puedes guardar Un RPG Esto es lo que les decía Sobre círculos finales Un ejemplo Retomando lo pasado Un círculo final Donde tenga 5 Self revives De hecho tengo una partida Con un amigo Con un dúo No sacamos muchas kills Pero literalmente ganamos Porque teníamos 2, 3 self revives Él y yo Literalmente ganamos por eso Tu inventario Por si se te cruza un vehículo Puedes incluso cargar 8 self revives Y salvarte de la zona Eso la verdad Si está muy OP Pero es un cambio Que a mi me gustó Y no se siente Nada complicado Ahora Mi yo interior Se está muriendo Por dentro Porque no me estoy Quejando lo suficiente De este juego Entonces Toca tirarle Un poco de mierda A este juego Número 1 La inteligencia artificial Por favor Saquen a esta mierda De Warzone En serio Matar bots No es una experiencia Satisfactoria Son un estorbo Y pertenecen solamente En DMZ Número 2 El Gulag Si la verdad 2 contra 2 En el Gulag A mi me gusta El Gulag 2 vs 2 Me gusta con esta pistola De 17 balas Con la pistolita De 8 balas Me molesta Pero Gulag 2 vs 2 Me gusta Porque a veces En racha de 14 De 15 Matas a esos 2 Ya llevas 17 Te faltan 3 para las 20 A mi me gusta El Gulag en 2 vs 2 Muy pocas ocasiones Me ha tocado Donde pierdo el Gulag Porque un compañero No se mueve Muy pocas ocasiones No está nada chido Especialmente Cuando te toca Alguien pésimo En tu equipo O peor aún Cuando te toca Un wey que está AFK Por favor Regresenme A los Gulags De 1 vs 1 Número 3 Bugs El año es 2022 Y los juegos Incompletos Y mal hechos Son el estándar De la industria Echémosle Un breve vistazo A los bugs Con los que me topé Aquí acababa De regresar Del Gulag Y por alguna extraña razón Le aparecía A mi equipo Y a mi Como si estuviera batido Aquí mi personaje Sufrió una especie De espasmo epiléptico En sus brazos Aquí quise marcar Bounty Y el juego Decidió pinguear Una lupa Que rastrea A la Bounty En tiempo real Messi Ábrete Por fin Con permiso Neta Messi Los ataques de precisión Siguen comportándose Como ataques de precisión Es que se mete Estos nuevos ataques De precisión Se meten Por las ventanas Si tú tienes Una puerta abierta En una casa Se pueden meter Por la puerta Siempre tienes que cerrar Puertas y todo eso Pasó un mes Desde que salió Warzone 2 Y no tenemos una manera De checar nuestras estadísticas O siquiera ver Las estadísticas De la partida pasada Aquí activé Un drone bomba Y mi personaje Se paleteó O sea Literal Se congeló Jugar en PC Es imposible Por la cantidad De death errors Que te van a tocar Número 4 El time to kill Este es el aspecto En donde más La cagó Warzone 2 O sea Ok Eliminas el movement Para que el juego Se sienta más lento Limitas los UAVs Y hasta haces Que los snipers No puedan abatir De una bala Porque claro Yo creo que todo eso Es protección Para gente nueva Yo creo que todo eso De limitar los UAVs Es para que la gente Veterano Que sabe el juego No esté comprando UAVs Y esté arruinando La experiencia A la gente nueva Que los snipers No maten de una bala Está favoreciendo Que a la gente nueva Que ni siquiera sabe Donde está Te snipen Y lo manden al Gulag Sin saber Que fue lo que pasó Lo del movimiento También para que la gente Que no sabe jugar O moverse con el skill gap Del juego anterior No esté limitado Yo siento que este juego Está basado En mucha gente nueva ¿Sabes? Para que mucha gente nueva Toque el juego Y comience a jugar el juego Si creas un juego Que es igual al anterior Solamente le sumas cosas Solamente lo va a jugar La gente que ya tiene experiencia Te voy a decir Una cosa que yo siento Que es muy importante Y por la cual Apex Legends Está bajando la cantidad De jugadores Y es porque El skill gap De Apex Legends Es así A diferencia De un jugador bueno Que llevamos Dos, tres años Jugándolo A diferencia De un jugador nuevo Es muy grande Para que un jugador Nuevo Mata a uno Veterano de dos, tres años Es muy complicado Puede llegar a pasar Porque es un VR Es un Battle Royale Puede llegar a pasar Pero es muy complicado En este Warzone 2 Si metías Todo lo de Warzone 1 Y solo le añadías cosas Como comenta Fale el inicio Vas a hacer Que el skill gap Aunque sean cuatro mecánicas Cinco mecánicas De movimiento Suba Y la gente nueva No puede alcanzar A sus jugadores Que ya tienen Dos, tres años De experiencia Ahora si ya tienes De por si jugando Warzone O Call of Duty Cuatro, cinco, seis años atrás Tienes mucha experiencia Con la gente que es nueva Jugando Entonces yo creo que Este punto es muy importante De que hicieron algo nuevo Porque al final de cuentas Va a beneficiar A todos los jugadores nuevos Claro Eso sería muy rápido E injusto Pero por alguna razón Un Time to Kill Como este ¿Está bien? Finalmente Hay un último tema Que quiero tocar Creadores de contenido Nunca me ha gustado Que los creadores de contenido Sean quienes controlan La narrativa De como es percibido Un juego Más que nada Porque Este juego No es un juego Para creadores de contenido O sea Al Masra Jamás tendrá Ese mismo nivel De frenetismo Que tenía La Isla Renacimiento Conseguir tu loadout Es mucho más difícil Por lo cual Hacer videos de armas Se vuelve más complicado No hay suficientes UAVs en las tiendas Como para sacar Un video de 30 kills Y si te metes a Twitter Vas a ver Una plétora de quejas Sobre como El contenido de Warzone 2 No está siendo consumido Como antes Yo creo que Bueno no sé Es que a mi me está yendo Relativamente bien Con Warzone 2 ¿Sabes? O sea A diferencia de lo que Lo que yo siento Que no se está consumiendo Igual de bien Es el contenido de Apex Ahora que estoy haciendo Warzone 2 Considero que me está yendo Bien con Warzone 2 Pero porque Mi contenido No es igual Al contenido de que Esta es la mejor clase Del RPK Esta es la mejor clase De tal arma Esta sino que es Tratar de hacer Un contenido didáctico Y informativo ¿Saben? Entonces es diferente Yo creo que aquí Lo que se tiene que Renovar es Como creas el contenido Echándole la culpa Al juego Por sus bajas visitas Nunca considerando Ni por un segundo Que quizás El problema Es que llevan subiendo El mismo video Durante los últimos Dos años y medio Queridos creadores De contenido Warzone ya se innovó Y ahora les toca A ustedes Innoverse también Para intentar concluir A este desastre De video Quiero que se queden Con esto Warzone 2 No está hecho Para satisfacer A este estilo De juego Está hecho Para satisfacer A este estilo De juego Sin embargo Activision también La cagó Al dejar A estos jugadores Sin nada que jugar Finalmente Banda No tienen que obligarse A jugar un juego Que no les gusta Siempre está Caldera Fortnite Y muchas Muchas otras opciones Pues bueno Conclusiones Yo creo que tengo La misma conclusión Que Feli A mi el juego Me divierte Pero al final de cuentas Lo que ustedes Digan es lo que se hace Lo que la comunidad Dice es lo que se hace Entonces Me gustaría ver aquí En los comentarios Lo que ustedes piensan Considero que casi Todo lo que dijo Feli Estoy a favor Durante el video Dije que algunas cosas Estaban en contra Muy poquitas Como que el juego Es lento Dio una opción De poder jugar Un poco más rápido Con el juego El skill gap Que si Haces un Warzone 1 Con todo lo de Warzone 2 El skill gap Pues va a hacer que Los jugadores nuevos No jueguen Y pues obviamente Lo que le interesa A la empresa Es que lleguen jugadores nuevos Los fieles aquí abajo Los amo Gracias por todo el apoyo Que estamos recibiendo en Warzone Mando un beso Y pues síganme En todas mis redes sociales Nos vemos